¡Suscríbete al canal! Hay mucha desinformación en temas de YouTube porque los youtubers no se suelen implicar, ¿vale? Sobre todo con sus propias estadísticas no se suelen implicar como vamos a ser hoy. Algunos sí, algunos son bastante transparentes. Alba, por ejemplo, que es la persona que nos atañe en este vídeo sobre Purella, suele ser una persona muy transparente que habla sobre sus cifras, sobre sus datos y demás. Yo también quiero hacerlo, ¿vale? Me gusta, siempre he sido bastante transparente con este tema y sobre todo porque puede ayudar a youtubers, a youtubers más pequeños que nos sepan cómo afrontar todos estos datos, cómo analizarlos y... cómo sacarles provecho, ¿vale? Yo quiero hacerlo con vosotros también pues para contaros cómo ha sido toda esta ola y, ¿vale? Y cómo será a partir de ahora. Y también después pues quiero hablaros de un directo que voy a hacer hoy sábado dentro de unas... Bueno, si estáis viendo este vídeo ya estaré en directo en Twitch, ¿vale? En mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción. Estaré todo el día seguramente jugando al Isaac, me apetece bastante, full chill. Por si queréis participar tenéis en la descripción, pero bueno, dejémoslo para luego. Quiero hablar de Purella, ¿vale? Quiero que veáis mis estadísticas. Las estadísticas del canal, me da igual, no voy a censurar nada. Este es mi canal, ¿vale? Aquí podéis ver las visualizaciones que he tenido en un lapso de 28 días, el tiempo de visualización, ¿vale? El tiempo que emplea la gente en ver mi contenido, unas 95.000 horas, que está bastante bien. El número de suscriptores que he ganado en estos días y los ingresos estimados. Como veis, pues está bastante bien. Ha sido un mes bueno. Para un canal como el mío, que los vídeos suelen tener medias de mil visualizaciones, pues ganar 400 euros, pues no está mal. Pero aquí se suma también los ingresos que he tenido en los directos, ¿vale? Cuando haces un directo y te dan un superchat o una donación, se suma aquí, ¿vale? Esto lo acumula Google y te lo paga el día 20. Día 20, 21, 22, más o menos, es cuando te paga el AdSense de Google. Yo no utilizo Network, ¿vale? No utilizo Network. Llevo 4 o 5 años con una Network en el otro canal de LOL y dije, no quiero más, ¿vale? Las Networks no valen para absolutamente nada, más que para quitarte un 10 o un 20%, depende del contrato que firmes con ellos. Supuestamente te van a vender que, bueno, puedes utilizar una biblioteca de audio, te conseguiremos promociones, te conseguiremos lo otro, patrocinadores... Mentira, ¿vale? Yo en 4 o 5 años que llevo con una Network me han conseguido un patrocinio, uno, ¿vale? Y entonces dije, ¿para qué? Y sobre todo cuando mi canal de LOL estaba en boom, ¿vale? Que tenía 2 o 3 millones de visualizaciones al mes, uno. Así que dije, no voy a trabajar nunca más con Networks, ¿vale? Simplemente son como parásitos que te quitan 10% o 20% de lo que generas de gratis porque no te aportan nada. Lo único bueno que te puede aportar una Network es la atención, ¿vale? Que en esa Network sí que había un chaval que estaba muy pendiente de todo lo que hacíamos nosotros, Garmin, Seven, Barry y yo tal, y siempre estaba ahí al pie del cañón y nos ayudaba en todo. Eso es lo mejor que te puede ofrecer una Network. La atención al detalle y ayudarte si tienes alguna reclamación o algo al momento, ¿vale? Son muy buenos en eso. Nada más. Al menos la Network en la que yo estaba. A ver, ¿qué ha pasado con Purella? Como veis, lo veis aquí, es una ola. Es básicamente una ola bestial. Mi canal llevaba un ritmo plano con algún altibajo muy pequeño, variantes muy pequeñas. Subía y bajaba. Algún día tenía 7.000 visitas, otro tenía 6.000, depende de los vídeos que subía. Otro tenía 7.000, 7.800. Aquí fue donde empezó la ola, ¿vale? Y ahora la veremos. ¿Qué ha pasado? Bueno, tus vídeos principales durante este periodo ha sido un periodo de más o menos dos semanas. Cuando subí el primer vídeo Purella fue aquí, el día 26 de marzo. Aquí fue donde empezó a crecer la cosa. Y como veis, los vídeos principales de este periodo de tiempo, Purella, 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 el directo de Repentance, de cuando salió el juego, ¿vale? Que abrimos directo como a las 8 de la mañana. Fue una locura. 12.000 visitas, está muy bien. Y el resto, Purella. ¿Qué ha pasado? Yo no lo sé, ¿vale? No entiendo por qué este juego ha pegado un boom tan grande. Entiendo que toda la comunidad de Alba Mayo, pues, estuvo apoyándolo ese día. Movieron mucho el algoritmo del juego, tanto en YouTube como en Twitch. Fue un éxito bastante grande en visibilidad, en repercusión. Y, oye, me subí al carro sin querer, ¿vale? Yo quise subir mi vídeo para apoyarle y dar visibilidad al juego, que más gente lo comprase. Y, oye, por eso llegó mucha gente al canal. Me favoreció el algoritmo, porque muchos youtubers también subieron vídeos de Purella, incluso algunos norteamericanos y gente mucho más grande que yo, y sus vídeos no han llegado a tener la repercusión que tuvo el mío. Al menos el primero. El primero tiene ya más de 100.000 visitas. Es el vídeo más visto del canal con muchísima diferencia, ¿vale? Y los demás vídeos, pues, mira, 30.000, 20.000, 20.000. Incluso se mantuvo sacando muchísimas visitas durante mucho tiempo. Y eso, más que mérito mío, es mérito del propio juego, mérito de Alba y mérito de vosotros también, ¿no? Por haberle dado tanto movimiento a ese juego. Yo espero que el juego haya conseguido muchas ventas. De verdad, lo espero. Y que haya sido un éxito para, pues, para Alba y para el propio juego. Que eso es bueno, ¿vale? Sobre todo de cara a próximos juegos que saque Alba. A ver, que me estoy alargando mucho. Llevamos 5 minutos. ¿Cómo podemos analizar estas cifras? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, la ola, ¿no? Es eso. Una ola. La ola sube, la ola te levanta, te crece y luego vuelve a bajar y vuelve a lo normal. Que me lo habéis preguntado. ¿Qué pasará cuando deje de subir Purella? Lo que va a pasar es que se va a estabilizar. De hecho, los últimos vídeos de Purella han tenido muy poquita repercusión. Ya, la gente, pues, al final se cansa. No es un juego que tampoco puedes estirar tanto. Le he sacado unos 10, 11, 12 vídeos. Quería hacer un último vídeo para ver la cinemática final. Y ya está. Y no exprimirlo más, ¿vale? Porque, joder, es un juego que le hemos sacado ya bastante chicha. Lo he disfrutado mucho. Llego como 10 horas. Creo que vosotros también. Y punto y final. ¿Qué podemos ver de aquí? Cobertura. La cobertura son las impresiones que genera tu vídeo. O sea, ¿cuántas veces se recomienda tu vídeo? ¿Cuántas veces abres YouTube y en la pantalla principal sale un vídeo tuyo? Casi 8 millones de impresiones. Está muy bien. 136% más. Una locura. ¿Vale? Una locura. Porcentaje de clases e impresiones. Pues, el número de veces que la gente entra en tu vídeo. Las visualizaciones de este periodo de tiempo. Y los espectadores únicos. ¿Vale? No los recurrentes. Los únicos. La interacción. Pues, el tiempo de horas. Como veis, es la ola donde más tiempo he tenido de consumo de mis vídeos. La duración media. Pues, el tiempo que tarda la gente en ver tu vídeo. De media. Hay gente que lo ve durante un minuto. Hay gente que lo ve entero. Hay gente que lo ve la mitad. ¿Vale? Y todo eso pasa a una media. Creo que el gráfico más importante y el que mejor podemos analizar es este. ¿Vale? La audiencia. Vosotros. Este es el gráfico más importante de todos. ¿Qué son estas líneas verdes? Esta línea morada y esta línea azul. Sencillo. La línea morada, como veis, era todo muy plano. Y la línea azul también. La línea azul representa a los espectadores nuevos que llegan a tu canal. ¿Vale? Y la morada son los recurrentes. Los que ya están suscritos. Los que ven tus vídeos cada día. ¿Qué significa esto? Como veis, mi canal tiene una trayectoria prácticamente plana. Plana. ¿Vale? O sea, el crecimiento era muy poquito. De hecho, lo podemos ver aquí. Suscriptores. Vamos a ver primero esto. ¿Vale? Yo tenía una media de 20, 20, 20. 15, 20, 20. O sea, media, quiero decir, ¿no? 16, 8, 17, pero media, más o menos 20 de suscriptores al día. ¿Va? 17. Hay días malos como este, 7. Y de repente, pum, llegó la ola. 53, 124, 200, 300, 600, 800 y ya empezó a bajar la ola. ¿Vale? Entonces, estos suscriptores nuevos es lo que influye en esta línea. Aquí, como veis, era todo muy plano. Se mantenía recta. Y aquí, los espectadores nuevos empezaron a subir por encima de los recurrentes. ¿Vale? 500 espectadores nuevos, 500. De estos pueden ser suscriptores potenciales. De aquí es donde crece tu canal, de los espectadores nuevos. Y aquí se juntan y la azul empieza a sobrepasar a la morada. Empieza a haber más espectadores nuevos que recurrentes. Suele... Empieza a llegar más gente nueva y la recurrente se mantiene. ¿Veis? Como la recurrente también sube. O sea, gente que ha llegado nueva, que se han suscrito y que vuelven a ver tus vídeos al día siguiente. Y esto es muy bueno. ¿Vale? Cuando la línea azul sobrepasa la morada, es bueno porque es crecimiento. ¿Vale? Aquí es donde se nota el crecimiento. Porque llega gente nueva, potenciales, suscriptores nuevos y luego se convierten en recurrentes. Entonces, aquí la línea azul llegó a su máximo esplendor, que fueron 16 espectadores nuevos el día... Pues eso, del... ¿Cuál? ¿Qué episodio es este? El quinto, creo. Y aquí ya se mantuvo. Se mantuvo, no. Empezó a bajar, a estabilizarse. Los espectadores nuevos cada vez fueron menos porque la ola fue pasando. Pero la recurrente se mantuvo. Como veis, la recurrente de todos los espectadores nuevos se mantuvo un poco. Ahora, por supuesto, ha bajado porque ya no hay tanta gente nueva. Pero es un crecimiento brutal. ¿Vale? Es un crecimiento increíble. Aquí todavía estamos en la ola. ¿Vale? El día 8, que fue antes de ayer, todavía estamos un poco en la ola. Está pasando todavía, está la marejadilla. Hasta que no volvamos a este encefalograma plano, ¿vale? Seguiremos en la ola y seguiremos aprovechándolo. Es bueno, yo estoy contento porque los espectadores recurrentes han pasado de ser 3.000 a 7.500. Este es el día 8, todavía falta el día 9, ¿vale? Y el día de hoy 10 para poder analizarlo. Esto bajará un poco más, se estabilizará. Pero si este resultado final de espectadores recurrentes es mayor que el de los días anteriores, que era plano, ya es un éxito para el canal. ¿Vale? Significa que mucha gente nueva ha llegado y se han quedado a ver otros vídeos. O vídeos de Purella o vídeos de otras series. Los vídeos de otras series, pues tampoco han crecido mucho. A decir verdad, o sea, no han crecido mucho. Los vídeos de Purella han eclipsado totalmente el contenido. Se puede ver aquí perfectamente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este. Vídeo de Purella número 8, 23.000 visitas. Y luego subo, por ejemplo, Curse of the Dead Gods, 700. Purella, 10.000, 700. Un vídeo de primeras impresiones. Isaac sí que ha tenido buena media. Isaac ha crecido un poquito. Otros vídeos como Iron Marines han crecido un poquito. Breath Edge ha crecido un poco porque era un juego que solía tener 100 o 200 visitas con mucho. Ha llegado a 300, algunos a 400. Y sí que en general, ¿vale? En general algunos vídeos, aquí tengo unos programados para hoy. Algunos vídeos sí que han crecido. Y algunas medias se han aumentado. Mis ingresos, por supuesto, se han aumentado. Porque también en los directos ha llegado gente nueva y gente recurrente. Lo cual es maravilloso. Me lo habéis comentado muchos de vosotros. Que habéis llegado, os ha encantado el canal. Habéis descubierto nuevas series y demás. Y os encanta. Y eso es genial. Pero, por supuesto, el grueso de toda la audiencia que ha llegado a este canal ha sido por Purella. Y al no ver más Purella o al haberse aburrido de Purella, pues o no volverán o algunos se quedarán. No pasa nada. Es una ola, ¿vale? Como en cualquier otro canal. Es un boom que tienes que aprovechar. Yo lo intento aprovechar al máximo. Creo que lo he conseguido. Y en cuanto ha estado la pase, pues volveremos a los números de siempre. O quizá un poquito mejores. Esperaría que fuese un poquito mejores. De esto se trata YouTube, chicos. YouTube, salvo que tengas booms constantes como este. Alguien recomienda tu canal. Yo qué sé. Rubius, ¿vale? De repente ve tu canal en directo o lo recomienda. Vas a pegar un bombazo. Y eso tienes que aprovecharlo. ¿Cómo tienes que aprovecharlo? Haciendo directos y subiendo más vídeos. Yo lo he intentado hacer, ¿vale? Yo ya subía cuatro vídeos al día antes de que llegase toda la gente de Purella. Yo ya lo hacía. Pero una vez han llegado, han descubierto pues nuevas series, nuevos juegos. Les ha gustado. Les he caído bien en algunos. Y entonces eso es bueno. Lo aprovechas. Sacas un dinerillo extra. Hace más directos. Llega más gente. Te motivas. Porque ves más gente en los directos participando. Y en general, pues es un éxito. Ay, perdón. Me ahogo. YouTube funciona en base de algoritmos. Cada uno de los juegos que tú subes al canal, si son diferentes, tiene un algoritmo propio. Por lo cual, si tú solo ves Purella en mi canal, difícilmente YouTube te va a recomendar las otras series. Al menos que entres en ellas, dejes un like, comentes, ¿vale? Para que el algoritmo diga, pues le interesa, se lo voy a recomendar. ¿Entendéis? YouTube funciona así. Porque aunque tú veas todos los vídeos de Purella, puede que YouTube no te recomiende ni los de Isaac, ni los de Iron Marine, ni los de Brethech, ni los de cualquier otra serie que yo subo. Los de primeras impresiones. Porque no has entrado a ellos, porque no los has visto, porque igual te han salido y los has descartado. O sea, no los has visto. Entonces, YouTube entiende que no te interesa, que solo te interesa Purella y solo te recomienda eso. ¿Vale? Entonces, si queréis mejorar el algoritmo o que YouTube os recomienda otras series, tenéis que entrar a esas series, dejar un like, comentarla, cualquier cosa. Porque al día siguiente YouTube te va a recomendar ese juego, ¿vale? Porque como te gustó el anterior, te va a recomendar el siguiente. YouTube es una empresa, quiere maximizar ingresos. Si tú has entrado a ese vídeo, has visto un anuncio, has dejado un like, un comentario, y quieres ver el siguiente, YouTube te lo va a recomendar. Porque has entrado a él, ¿vale? Entonces, es lo bueno y lo malo de mi canal. Lo bueno, que subo mucha variedad y mucha gente puede encontrar su juego favorito aquí. Lo malo es que de toda esa variedad, igual te interesa una serie, ¿vale? Y todas las demás las ignoras. Y al ignorarlas, YouTube dice, no le interesa, no se lo voy a recomendar. ¿Vale? Pero bueno, son cosas que tengo que lidiar con mi canal de YouTube. En fin, esto es más o menos el pequeño análisis que hemos hecho sobre qué ha supuesto Purella en este canal. Yo estoy inmensamente feliz, de verdad. No me importa en absoluto que la ola vuelva a pasar y volvamos a los números de antes o que estén un poquito mejores. Para nada. Eso es un éxito para mí, es un logro. Y me gustaría, pues, quedar aquí, seguir trabajando al máximo posible para conseguir algún otro boom, alguna otra ola, porque de eso se trata, ¿vale? Así es como va creciendo el canal. De hecho, en estas dos semanas, más o menos, hemos ganado unos, pues, 5K de suscriptores, ¿vale? Porque esto cuenta también los que están por atrás, pero 5K de suscriptores. Si de estos 5K se vuelven recurrentes 500 o 1000, es un éxito para mí. Es un éxito increíble. Aunque sean recurrentes 100, ¿vale? Y esto es bueno, así es como crees un canal. Así que nada, chicos, queda seguir trabajando, seguir aquí al pie del cañón. Yo voy a seguir subiendo mis 4 vídeos al día, como hago siempre, mis directos todos los domingos. Mañana, domingo, haré otro aquí en YouTube. Y estoy por hacer más directos entre semana. Esta semana también hice uno, creo que el miércoles o el martes, no me acuerdo. Y nada, a seguir trabajando, ¿vale? Estoy muy contento, de verdad. Si vienes de la comunidad de Alba, si vienes por Purella, te invito a quedarte, a ver las demás series, a dejarles un like si te gustan. Y nada, y a estar pendiente un poquito más del canal, la verdad. Gracias por acompañarme. Estoy ahora mismo en directo en Twitch, por si queréis bajar, eh, bajar, venir. Tenéis el enlace en mi descripción. Voy a estar, no sé, 5, 6, 7, 8 horas jugando al Isaac. Me apetece bastante, quiero pasarme el día aquí. Y estáis más que invitados, ¿vale? Recordad, tenéis el enlace abajo, en la descripción. Twitch.tv barra gerir. Así de fácil. Y nada, espero que tengáis un bonito fin de semana. Nos vemos mañana en un directo en YouTube, en mis 4 vídeos diarios también. Y que tengáis, eso, un buen fin de... Y nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video.